De mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada, yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero... Regresamos amigos, bienvenidos, este es su programa Viva Mejor y en este bloque vamos a conversar un poquito más con el Dr. Jorge Barona sobre tumores orales, así que estamos prestos a responder todas las consultas que ustedes necesiten calmar sus dudas a nuestros teléfonos 042-22-1618 y bueno vamos a conversar un poquito Jorge, que te parece sobre algunos mitos y verdades que hemos recaudado por allá afuera. Nuestro primer mito es el estrés y un estilo de vida inadecuados puede generar por sí solo tumores o cáncer. Este es un gran mito, ¿ah? Bueno, por supuesto, el estrés o la enfermedad del siglo pasado, todo el mundo vivíamos estresados, es un término que sacamos, pero en realidad el estrés lo que sí condiciona es una baja de defensa, por supuesto, una persona que tiene situaciones de estrés, su sistema inmunológico probablemente no esté en las mejores condiciones y ahí podemos entrar a la carga viral, ¿no? La parte viral, como sabemos, hay ciertos carcinomas que son objeto o han sido evolucionados a través de situaciones de contagio viral, o sea, el virus del papiloma humano y todas esas cuestiones que por supuesto también nos pueden ayudar. El estilo de vida muchas veces se habla de que no tengo tiempo para, ¿sí? Siempre tenemos alguna excusa y en no tengo tiempo para seo bucal, es muy importante. La acumulación constante de factores irritativos puede condicionar el aparecimiento de estos. Esto no es un mito, es una realidad. Hábitos, por ejemplo, como el tabaquismo, ¿no? Sabemos que el cigarrillo por sí causa múltiples desórdenes y entre ellos la boca también se ve afectada. Pues es el sitio de entrada, ¿no? Y hay algunos que por pruebas de virilidad o lo que sea, incluso ponen el cigarrillo adentro y fuman al revés, especialmente. Wow. En estudios. Sí, en comparaciones. ¿Le ha tocado? ¿Le ha llegado? Sí, hemos visto pacientes que que hacen ese tipo de situaciones y por supuesto carcinomas o patologías tumorales grandes. ¿También mastican el cigarrillo alguna? No es tan común acá, ¿no? El tabaco más caro, bueno, lo hacen los beisbolistas, el beisbol acá no es muy muy común, pero en países del norte de América sí es bastante común. Incluso en la India mastican una mezcla de tabaco con betel y por supuesto en la India es uno de los países que más cáncer en cavidad bucal tiene. Y bueno, entonces quiere decir que este mito del estrés y el estrés de la vida inadecuados probablemente haga que algunas personas pues no vayan al médico, no se hagan los tratamientos adecuados ni nada de eso y pues. Pueden ayudar. Pueden contribuir, ¿no? Ayudar a favorecer el aparecimiento. A sus lesiones precancerosas. Muy bien, seguimos. Nuestro siguiente mito es, al extripar el tumor se disemina las células tumorales y por lo tanto es mejor no tocarlo. Este es un mito que se escucha bastante, ¿ah? Sí, es un mito bien arraigado, eso es una leyenda urbana. Es que no toques, se va a arraigar eso y se va a ir por todos lados. Lo típico, ¿no? Estaba muy bien, le sacaron una muela y le salió el cáncer, ¿no? Ajá, exacto. Y a mí me ha tocado decir eso, un caso bastante conocido hace muchos años acá. En realidad la diseminación está bien establecida, ¿no? El hecho de que tú me dices por cómo se diseminan las tumoraciones malignas puede ser por vía linfática o por vía hemática. Hoy se sabe que la vía linfática y hemática tienen interconexiones importantes y en realidad pueden ser por ahí. Lo que tú me dices de siembra directa, eso se llama siembra directa, es que a través de la manipulación del tumor pueden definitivamente exteriorizarse. Más que todo es porque no tienes márgenes de seguridad de extirpación tumoral y lo que se sabe ahora, por ejemplo, la siembra por beso que se llama a través de los guantes o de un beso o de un labio como frente a un cáncer y ya se puede contagiar con cáncer, eso está desestimado en la actualidad. András y colaboradas en la década de los ochenta demostraron que sí es importante, por ejemplo, la parte tumoral por donde se disemina es a través de la parte de las perinervios o de la vascularidad periférica, o sea, las capas periféricas de la vascularidad por ahí se tienden a diseminar. O sea, lo que está, aclararemos un poquito con nuestros televidentes, lo que está alrededor del tumor. Alrededor del tumor que cuando se disemina es porque ya ha habido una siembra, una diseminación previa y el operador en este caso no tiene absolutamente nada que hacer. Porque lo estaban sacando o lo sacaron mal. Bueno, siempre cuando uno se extirpa, dependiendo, hay que tener márgenes de seguridad importantes, ¿no? Hay tumores muy residivantes, por ejemplo, en cavidad bucal, el tumor que era toquístico es muy residivante, el myxoma. Entonces, es difícil extirpar completamente la acción porque tienen lo que se llaman quistes o tumores satélites o tumores hijos, ¿no? Entonces, la siembra directa es muy importante, márgenes de seguridad. Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta, tratando de aclarar este mito, ¿no? Y bueno, tal vez, si tenga que ver un poquito, entonces, ¿quién sacó la muela? Tampoco. No, o sea, a ver, aquí hay que puntualizar una cosa, ¿por qué sacas una muela o un diente? En la actualidad sacas más muelas o dientes por enfermedad periodontal que caries. Ahora la caries la todo mundo tiene una conciencia de que hay que curarse las caries. La pregunta es, ¿por qué le sacaste periodontalmente? ¿Por qué perdió esa muela o ese diente? Para que los televidentes me entiendan, ¿por qué no está firmemente agarrada a los maxilares? Algo está pasando. Entonces, ahí el odontólogo tiene que ser más suspicante. A ver, ¿por qué voy a sacar un diente que aparentemente está sano y por qué se mueve? ¿Y por qué se mueve solo en esa zona? Entonces, ir un poco más allá, tener otro tipo de vista. ¿Para qué? Para avisar a ese paciente que algo en general no está bien. O sea, tal vez desde el principio tener un diagnóstico claro de por qué está perdiendo la muela, qué es lo que sucede y a lo mejor qué es lo que puede haber debajo. Y ahí sin caminar al paciente o a la persona en este caso, ¿dónde puede estar el problema? Muy bien. A veces, por ejemplo, sacamos un diente. Y digo sacamos porque soy odontólogo y pertenece a un grupo y hay que hablar por todos nosotros. Sacamos un diente y no tenemos sistemas audiovisuales, no tenemos radiografías, no hacemos una exploración. Y a veces simplemente, doctor, me duele esto, sáqueme y vamos solo a ese, sáqueme. No hacemos una revisión estomatológica pertinente. Qué importante eso. Y que tenemos que tomar en cuenta, amigos, ¿sí? Seguimos. Entonces, nuestro mito número tres dice, el cáncer no presenta ningún síntoma. Esto es un mito. ¿Es un mito o es una verdad? ¿El cáncer presenta síntomas al principio tal vez después? Síntomas, hablando como tal, es algo subjetivo, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que desarrollan mucho dolor. En cavidad bucal, como tenemos al hablar, al tomar líquidos, al comer, hay factores y cambios de temperatura. Las primeras manifestaciones, sí, definitivamente es un ardor, una sensación de quemadura y luego ya una instauración de dolor. Cuando es un dolor, nosotros evaluamos, no hay una evaluación directa de cuál es el dolor, utilizamos evaluaciones tipo EVA, analógicas, no analógicas, sino simplemente explicativas y yo les catalogo de cero a diez cuánto te duele. No, doctor, me duele siete, ocho. Es un dolor importante, algo está pasando y hay que fomentar en este caso una examinación mucho más profunda en este caso. Pero sí, el dolor y el ardor son cosas que siempre funcionan, por supuesto. Uno de los primeros síntomas que se pueden. Muy bien, tenemos a una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Quería, disculpe, quería hacerle una pregunta. Claro que sí, mi señora. ¿Nos dice su nombre, por favor? Patricia, de acá de Ambato. Patricia, qué gusto saludarla. Feliz San Valentín. ¿En qué podemos ayudarla? Muy honorable, gracias. ¿Sabe que yo vi en antes de la propaganda que pasaba? Sí. Que estaba, que hacían ver los labios que tenía como unas llaguitas. Entonces, ¿tiene que ver eso algo con el tema que están hablando? Porque hay unos, les llaman juegos o EPEC, creo que les llaman, ¿verdad? Así es. Que hacen los labios. Así es. Entonces, yo tengo ese problema con mi hijo. Recomendar algo. Por favor, mi hijo tiene catorce años y le hace unas llagas grandes y sufre. Igual está en el colegio y todo, pero es un problema, le hacen en los labios. Es evidente a veces y doloroso. Ok, mi señora. ¿Qué podría recomendarme? ¿Es algo curable? ¿Es algo que va a vivir siempre en su vida? ¿O qué pasa? Por favor. Claro que sí, mi señora. Enseguida contestamos. Y bueno, tenemos a una mamita preocupada. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Saludos a Ambato. Mi papá es de Ambato. Ay, qué lindo. Estudié la primaria en Ambato y en el Museo Juan Montalvo, así que estamos entre vecinos conversando. Muy bien. Por lo que usted me dice, mi señora, lo que tiene su hijo definitivamente parece ser una gingivoestomatitis herpética primaria, en este caso secundaria, que son los recuerdos del virus de la varicela zoster, ¿no? Bueno, la mayoría de todos nosotros somos partadores de eso, se conoce como primo infección. Desafortunadamente, algunos se exteriorizan mucho más que otros, pero aproximadamente el 95%. Como prueba de consuelo, señora, esta infección que es de tipo viral vive perennemente en un ganglio, se llama el ganglio de Geyser, que es el que va a las terminaciones nerviosas de la cavidad bucal, pero paulatinamente, conforme va creciendo, la carga viral va disminuyendo y llega un momento en que desaparece. Son molestosas, se conocen como, justamente, como llagas o como fuegos. Como fuegos. El tratamiento en la actualidad está encaminado exclusivamente a aliviar los síntomas, ¿no? De todas maneras, los pacientes ya se dan cuenta cuando les va a salir un fuego, por llamarlo, para hablar en el mismo lenguaje, que es una sensación como una especie de ardor. Hay generalmente, algunos empiezan a utilizar retrovirales, yo no los utilizo retrovirales tipo aciclovir, en realidad nosotros utilizamos otro tipo de terapia, que se llama policrezuleno, que es un líquido que los colocamos en las zonas de las estomatitis, junto con un láser terapéutico, y créeme, Jenny, los síntomas disminuyen muchísimo. Yo creo que disminuyen aproximadamente un 85%. Porque hay personas que pueden pasar semanas con fuego. Semanas y meses, y por ejemplo, dice, no, nunca me ha dado. Es un poquito incierto esto, porque en la escuela generalmente siempre nos tomamos el vaso de nuestro mejor amigo, y ahí viene el contacto.